Esta linda canción es una composición de mi amiga Magilú, compositora. Esta canción es una canción que empezamos las dos y en este momento pues tenemos tres chicas cantándola porque es una canción hermosa. Se llamó Así te vas, te vas. A mí personalmente me encanta el alboroto y me encanta la bucha. Yo los quiero invitar a todos ustedes para que me acompañen a cantar esta linda canción para mi amiga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.